Vamos a comenzar utilizando esta loción de The Body Shop que es una loción matificante Y ahora para el cabello me voy a poner este de Nefertiti que es un reparador de puntas y protector de calor Y voy pues peinando mi cabello, desenredándolo Ahora con este Dory Flame que es de Love Nature es una loción para los granitos y quitar algunas manchitas de marcas que tengo Para matificar voy a utilizar este de Benefit que es el Perfector Matte Rescue Y pues está bastante bien, este me gusta mucho Y para poner primer en lo demás de la cara vamos a utilizar este de Dory Flame que es un primer iluminador precioso Me gusta muchísimo, queda súper súper bien Ahora vamos a utilizar este de Eos que es de menta para hidratar los labios Y luego pasamos con este de Diamond Beauty y lo rociamos así en todo el rostro Para que la base se resbalde así súper bien Voy a utilizar combinadas estas dos bases, la infalible Pro Glow y la MAC Pro Longwear Y ya que tengo como que la mezcla de mi tono perfecto pues simplemente lo voy aplicando y lo voy difuminando con la Beauty Blender De corrector me decidí por este de Mary Kay que es el Perfecting Concealer Y me gusta porque cubre bastante, entonces por eso me gusta mucho Y luego vamos a utilizar los Luxury Powder de Ben Nye en el tono banana Porque son amarillos así perfectos, entonces si tú eres morenita como yo esos te van a quedar súper bien Y con esos polvos hago como el Baking Ahora para el contorno voy a utilizar este de Dory Flame que es el Contour Kit Pero solamente el contorno con esta brocha del Hoola de Benefit que me gusta muchísimo para hacerme el contorno Pero pues eso lo ven en todos mis videos Ahora con este de Mary Kay voy a usarlo como primer de sombras Y vamos a utilizar la paleta 35 o de Morphe Voy a empezar con esta sombra que es como beige Beige muy parecida, muy muy parecida a mi piel que de hecho casi ni se ve la diferencia Y lo voy a aplicar así en los dos párpados Ahora con esta sombra naranjita vamos a empezar a hacer la transición con esta brocha que es para difuminar Tiene que ser una brocha como muy suavecita para que se difumine muy muy suave Y lo hacemos así como para brisas Ahora vamos a utilizar este tono cafecito medio mostaza Y vamos a hacer un poquito como más de profundidad Y este tono me encanta, de verdad se ve muy 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 bonito Y ahora vamos a utilizar, este es mi tono favorito de la paleta de Morphe Porque es como un beige satinado Pero cuando lo pones y sobre todo si lo pones con el dedo queda como rose gold Entonces se ve precioso Creo que ahí lo van a apreciar justo ahorita que queda con ese tono rosa Muy bonito Ahora para el delineado vamos a utilizar este que es el Javib en el tono negro Y con muchísimo cuidado porque yo soy un poco torpe Pero ahí lo logré, lento lento pero seguro Ahora voy a utilizar esta máscara de alarga Y simplemente la voy a poner en mis pestañas superiores Luego voy a utilizar este Tintaline de Bisou que es el 15 Que es un tono precioso Y lo voy a poner en la línea de agua Y un poquito afuera de la línea de agua También para que se vea como muy muy bonito Así como se ve Me gusta mucho Ahora voy a utilizar estas pestañas de Wet n Wild Y este rimel de Uña Maravilla Para las pestañas inferiores Y ahí ya me pegué mis pestañas Y este rubor de Milani Que es el en el tono Romantic Rose Está precioso Y para iluminador me decidí por este de Becca Que es el Champagne Pop Que me gusta muchísimo Y lo pongo con muchísimo cuidado Como se ve ahí Porque esa cosa pigmenta un montón Entonces con una brocha siento que pone demasiado pigmento Entonces por eso mejor yo lo hago con mi dedo así Más cauteloso Ahora vamos a los labios Voy a utilizar este de MAC Que es el Steady Going Que es un tono hermoso Rosita Muy muy bonito Y pasamos al pelo Pueden ver que tengo el pelo todo mojado Ondulado Y me lo voy a secar con mi secador Este súper viejito de Conair Y pues ahí lo vamos secando Voy a utilizar mi plancha de Babyliss Esta es la Prone Ano Titanium Que me encanta Y con este otro cepillito Que es especial para plancharme el pelo Y me gusta muchísimo esta plancha Porque tiene las placas muy anchas Tengo milenios con ella Y es perfecta Y pues ahí ya quedó el pelo A como a mí me gusta Y los accesorios El choker Pues me lo regaló Lulu Así que la verdad no sé de dónde sea Los aretes son de Nice El reloj es de Michael Kors Y pues eso sería ya el look terminado Espero que les haya gustado Y más adelantito les dejo el outfit ¡Gracias! 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 ¡Gracias!